Muy buenas amigos y bienvenidos a Declidos Y como veis en el titulo esta vez vamos a turnar el Shelby GT500 del 67 o 68 no me acuerdo Bueno es el que veis en pantalla la verdad es que esta super super pero super guapo Por cierto en los videos anteriores no he hecho lo de dar la vuelta ahí Vale abrimos la puerta Como veis esta super guapo los asientos así super viejos y todo Lo vamos a arrancar Como veis esta super guapo seleccionamos no se cuanto cuesta Pero tengo un millón cuarenta y nueve mil que hoy esta jugando un poquillo Tiene trescientos cincuenta y cinco caballos y de velocidad maxima doscientos doce El color Hombre pues Pues en azul no? o en rojo Yo creo que en azul Y las llantas esas Ciento veinti... Ciento veintitrés mil novecientos Lo compramos Voy a tener que echar un par de carreras mas hoy para Para tunear Para customizar el proximo coche Vamos a probarlo Uff Buah se va mucho de culo Se va mucho de culo y se me lo gusta Vale nos vamos a casa Se va muchísimo de culo No me quiero imaginar Cuando tenga Cien caballos mas o doscientos mas Por cierto que es eso? Ah vale ese es otro jugador Que por cierto estoy intentando conseguir todas las carreras Conseguirlas Me refiero a hacer todas las carreras de Street Racing Vamos a ver Aquí tenemos el Audi RS5 Que tuneamos en el video anterior Lo tengo a doscientos ochenta ya Porque el video lo grabé ayer y he estado jugando a esa Y hoy lo he subido al doscientos ochenta Epa Vamos a cambiar el vehículo Creo que es el coche que mas tengo a tope El Focus A ver donde esta Al saberse donde esta Ahí esta El Shelby GT500 Que guapo es este coche Este coche Me gusta de una pelicula De Nicolas Cage Que es 60 segundos Creo que se llamaba Que la verdad es que estaba super guapo Y creo que el ultimo coche que cogia Era este Nada lo vamos a tunear A customizar Pieza visual A ver Tendrá el motor por fuera Exacto No Yo se lo voy a dejar Así Me gusta mas esta Para el choque delantero Buah Tiene un monton Es que tiene tanto Yo creo que era así el original No se vuelvo a ponerla No se vuelvo a ponerla No, esto ya no A mi me gusta este Bueno, el 17 Voy a ver cual era el 1 Vale, con los fuegos en el medio Este Guardabarros delanteros Seguro que se ensancha Se ensancha pero que flipas Llantas Voy a poner hasta el 50 Que nunca he llegado Yo creo Estas Del color ese Y al maximo no Pero 1 Menos Ahí Pinza Un mordaza Blanco Despejo lateral Como esta Faldones El que tiene Guardabarros trasero Ensanchao A ver Buah, queda mas bajito yo creo Ahora el con trasero Creo que lo voy a dejar el original Pero bueno Si, el original Para el choque trasero A ver como son las luces del original Vale, así Normal Pues no se cual me puede gustar Este Por el interior Como esta Y ya estaría La verdad Voy a poner el diseño A ver A ver si hay alguno Como a mi me gusta Los 100 mejores Con las lineas Exacto Quería este Nada, le voy a dejar el original Rendimiento A ver si lo puedo poner a tope A 280 Bueno, la verdad es que ahora tengo bastantes piezas La verdad es que va a zumbar el coche ahora Vamos Vale, esta al máximo Tiene de potencia Tiene de potencia 630 caballos Y de velocidad máxima 363 Y de aceleración en 3,4 segundos Vale, voy a salir Y lo vamos a probar La verdad es que está bastante guapo el coche Mantenemos para conducir Vale, a ver como suena Vale, vamos a probarlo La ruta de siempre La ruta de siempre Ah, se pira Ah, se va mucho También Se va muchísimo Tiene 5 marchas Creo Vale, ve cuánto cojo hay en la cuenta 296 He visto Ahora que está siempre Hola, hola Hola Vale, primero llega hasta fin casi 154 Y podría haber cogido más Hola Pero tú Hay un montón de coches Siempre que grabas un coche Papo Hay un montón de coches Pero vamos a ir por donde siempre Bueno, la verdad es que Petalea bastante bien Vamos a ver No sé cuánto lleva Ponía 340 o 360, no me acuerdo Lo malo es que este coche se va mucho de color Que no me gusta 350 Y 340 en quinta Yo creo que lo máximo en este coche era 360 O 364 o algo así de acuerdo Voy a 355 y con el nitro de papel Vale, pulsamos el nitro ahora 380 Bueno, pues hasta aquí el número de hoy Y espero que os haya gustado Si es así, dejen su like y suscribiros Un saludo